Punto número 2 del orden del día, primera discusión del proyecto de ley orgánica de zonas económicas especiales. Esto es el punto ciudadano presidente. Voy a dejar en el derecho de palabra para la presentación del punto correspondiente al diputado Nicolás Ernesto Maduro Guerra. Gracias. Buenas tardes, honorables diputados y diputadas, presidente, primera vicepresidenta, primer vicepresidente, saludos al pueblo de Venezuela, pueblo de a pie, que nos ve en los 23 estados del país y el distrito capital. Hoy le hablo, como joven venezolano, a los muchachos y muchachas que están aquí en Venezuela, que decidieron quedarse en el país, que creen en un futuro que vamos a construir gloriosos entre todas y entre todos. Que imaginan, parafraseando al libertador que leeré esa cita al final, imaginan un futuro glorioso y su imaginación se va por los siglos futuros. Hoy les hablo a ustedes, pequeños emprendedores. Tuvimos una campaña hermosa en diciembre, noviembre, octubre. Y hoy, como diputado electo de Venezuela, por la Guaira, venimos con esta promesa de campaña que me honro en presentar, gracias a la Comisión de Economía, por darme la confianza, diputado Jesús Faría, Orlando Camacho, mi hermano mayor, el diputado José Gregorio Vielma Mora, gran partícipe de esta ley que vamos a presentar, esta promesa que sólo el chavismo puede cumplir, la ley orgánica de zonas económicas especiales. Viene a romper el bloqueo, viene a innovar, nuevas maneras de construir relaciones sociopolíticas. Me permito leer algunas consideraciones que escribí. Cuando entra en vigencia la constitución de la República Bolivariana de Venezuela, el pueblo venezolano, en el ejercicio de sus poderes creadores, asumió el reto de refundar la República. Y con ello, establecer un nuevo modelo de desarrollo que atendiese la defensa y el respeto a la dignidad de la persona, así como el ejercicio democrático de su voluntad, la construcción de una sociedad justa y amante de la paz, la promoción de la prosperidad y bienestar del pueblo y la garantía del cumplimiento de los principios, derechos y deberes constitucionales. Concebidos así los fines del Estado, fines esenciales del Estado, la actividad económica de la Nación también debió adecuarse a una nueva alternativa de desarrollo, mediante la cual la identidad del individuo con las fuerzas productivas de su entorno social más inmediato debía extrapolar la clásica figura del rentismo petrolero. Igualmente, como consecuencia de estos planteamientos, las escalas regionales, subregionales y urbanos regionales merecían ser reconocidas como una opción efectiva para la creación y la justa distribución de la riqueza que por tantos años no fue negada al pueblo venezolano. Dicen que antes se vivía mejor, yo lo dudo mucho, sino que nos expliquen cómo en la mayor época de bonanza petrolera se crearon los mayores índices de pobreza en el país. La producción real de bienes y servicios que satisfagan las necesidades primarias de la población y el ejercicio de la libertad del trabajo, la empresa, comercio, industria y el derecho a la propiedad privada como está consagrado en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. En este sentido, se crea la Agenda Económica Bolivariana que respalda estos objetivos y viene a asumir el bienestar integral del hombre venezolano y la mujer venezolana como eje central de los planes económicos y el sustento de la propiedad colectiva entre lo cual el entorno del espacio en el que se desenvuelve también se incluye como un factor a considerar en virtud de las potencialidades que ofrece el patrimonio geográfico, histórico y cultural de una localidad específica. De acuerdo con estos parámetros, en nuestros tiempos, los sistemas productivos, la logística para la distribución de los bienes y servicios generados, así como el éxito de las relaciones entre las cadenas productivas regionales, nacionales e internacionales, llevan a incluir las potencialidades humanas, naturales y ubicación geoestratégica que prevalezca para una determinada entidad regional dentro de los parámetros estructurales que componen la ecuación de los planes económicos y sociales de la Nación. Sobre la base de estas premisas, los parlamentarios que resultamos electos en la libérrima, como diría nuestro presidente Jorge Rodríguez, jornada electoral del 6 de diciembre para representar al noble y valeroso pueblo de Venezuela en esta digna y hermosa Asamblea Nacional, asumimos el llamado del presidente Nicolás Maduro Moro, Mediante el cual propuso analizar las posibles soluciones legislativas que permitan enfrentar las actuales criminales y crueles acechanzas imperiales de potencias extranjeras y de esta manera reimpulsar las líneas maestras de las zonas económicas especiales, entendidas como nuevos conceptos económicos post-rentísticos, es decir, una alternativa estratégica de inversión a través de la cual se asegura el desarrollo industrial, científico, tecnológico, financiero, equilibrio interterritorial y mejores condiciones socioeconómicas, geotratégicas y geopolíticas para el país. En virtud de lo señalado, los proponentes de esta iniciativa legislativa concibieron la idea de instrumentalizar un esquema legal de inversión que en el marco de los principios de soberanía económica, independencia, autodeterminación, corresponsabilidad, solidaridad y transparencia sea capaz de conceder condiciones suficientes de seguridad jurídica, antibloqueo internacional y medios de estímulo económico, financiero, fiscal, laboral y de otra índole que hagan posible garantizar las inversiones de capital nacional y extranjero para el desarrollo de rubros priorizados, los cuales, de acuerdo con las potencialidades que brinda la República Bolivariana de Venezuela, serán idóneos para conformar un nuevo diseño de desarrollo con justos y recíprocos beneficios. Escuche bien, empresario y empresaria venezolano y extranjero. Justos y recíprocos beneficios. Esta ley viene a renovar con nueva esperanza, con un nuevo nivel de confianza todas las inversiones y las relaciones económicas que se desarrollan en nuestro modelo al que nunca jamás renunciaremos. El socialismo bolivariano del siglo XXI ideado y concebido por el comandante Chávez. Todo en el marco de la Constitución y todo en el marco del mandato que el pueblo nos dio a través de la elección del presidente Nicolás Maduro Moro en el 2013 y en el 2018, donde no solo escogían al presidente, sino escogían al modelo de desarrollo que nosotros vamos a propulsar, que es el socialismo bolivariano, el Estado Comunal Social de Derecho y de Justicia. Todo, pero con la diversificación económica que requiere el caso del asedio y el bloqueo del que hoy estamos siendo parte. ¿De dónde adoptamos ejemplos? El primer ejemplo de una gran zona económica especial exitosa es nuestros hermanos de la República Popular China, donde una zona llamada Guangdong, Cantón, en los años 80, tenía una población de 2 millones de habitantes. Muy humilde, muy deprimida económicamente. Y hoy, con una población creciente de más de 12 millones de habitantes, es una de las principales zonas industriales de China. Zonas económicas de Vietnam, zonas económicas en sitios centroamericanos donde podemos copiar exitosas experiencias, de Corea del Sur. En este contexto que les estoy exponiendo, el presente proyecto de ley propone una alternativa legal que, con un carácter orgánico y partiendo de los criterios de la regionalización integral, crea una fórmula innovadora de desarrollo productivo para el nuevo reordenamiento del territorio económico que debemos tener en Venezuela. En la nueva geometría del poder que Chávez nos explicaba hace casi 14 años y que tal vez no entendimos en su momento. Este modelo supera, valga la expresión, los modelos tradicionales de organización y desarrollo regional y subregional del Estado venezolano. E implementa, dentro del régimen socioeconómico que aplica en la República Bolivariana de Venezuela, la promoción estratégica de la inversión nacional, extranjera, pública, privada, mixta o comunal para impulsar todos esos tipos de propiedades. ¿Por qué es una ley orgánica? Y me permito, y perdón que me extiende un poco, señor presidente, pero esta ley, tengo mucha esperanza, tenemos mucha esperanza desde la Comisión que viene a revolucionar el sistema económico del país. Porque en el artículo 300 del título 6º, capítulo 1 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, cito brevemente, la ley nacional, artículo 300, la ley nacional establecerá las condiciones para la creación de entidades funcionalmente descentralizadas para la realización de actividades sociales o empresariales, con el objeto de asegurar la razonable productividad económica y social de los recursos públicos que en ella se inviertan. Estamos desarrollando un precepto constitucional que apoya la descentralización controlada para que en cada zona, con sus particularidades, con su historia, con su biografía, con su desarrollo cultural, pueda, en el marco de la visión estratégica de la Presidencia de la República, pueda ser decretada como zona económica especial. Convoco a la unidad de todas y todos los venezolanos. Esta ley orgánica se presenta el fundamento normativo que regula la creación, funcionamiento y administración de una delimitación geográfica con régimen socioeconómico especial y extraordinario. En cuyas poligonales o hitos se ejecutarán los proyectos de desarrollo de aquellas actividades sectoriales específicas que responden a los más altos intereses de la patria y a los objetivos establecidos en el Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación, generadores de una producción local que ha sido concebida para impactar favorablemente en el desarrollo socioproductivo regional y en la generación de beneficios a escala nacional. Todo esto entendido dentro de las zonas económicas especiales, áreas de desarrollo, distritos motores. Ya para terminar, lanzamos al debate desde la Comisión de Economía, Finanza y Desarrollo Nacional este poderoso instrumento que nos va a permitir discutirlo con el pueblo, discutirlo con todos los sectores del país, con todas las fuerzas vivas de Venezuela y que en la segunda discusión, en el nombre de Dios, tengamos un poderoso instrumento que permita hacer la revolución económica que reclama el pueblo de Venezuela y que nosotros estamos llamados a recoger y a implementar a través de esta ley. Para terminar, presidente, discúlpeme que me haya extendido. Anoche no quería dejar pasar este pensamiento del libertador Simón Bolívar que me topé anoche buscando insumos para este discurso de presentación de ley. Imbuido por la influencia del doctor Germán Escarra, que nos ha clamado siempre a estudiar el discurso de angostura, cito uno de los últimos fragmentos de dicho discurso. Volando por entre las próximas edades, decía el libertador en angostura, mi imaginación se fija en los siglos futuros y observando desde allá, con admiración y pasmo, la prosperidad, el esplendor, la vida que ha recibido esta vasta región, me siento arrebatado y me parece que ya la veo en el corazón del universo, extendiéndose sobre sus dilatadas costas, entre esos océanos que la naturaleza había separado y que nuestra patria reúne con prolongados y anchurosos canales. Ya la veo servir de lazo, de centro, de emporio a la familia humana. Ya la veo enviando a todos los recintos de la tierra, los tesoros que abrigan sus montallas de plata y de oro. Ya la veo distribuyendo por sus divinas plantas la salud y la vida a los hombres dolientes del antiguo universo. Ya la veo comunicando sus preciosos secretos a los sabios que ignoran cuán superior es la suma de las luces a la suma de las riquezas que le ha prodigado la naturaleza. Ya la veo sentada sobre el trono de la libertad, empuñando el centro de la justicia coronada por la gloria, mostrar al mundo antiguo la majestad del mundo moderno. Construyamos el mundo moderno que nace en esta tierra de gracia. Como lo predijo Simón Bolívar, tengo fe, tengo esperanza y ya veo las zonas económicas especiales desarrollando la patria y los eslabones productivos de Venezuela. Muchas gracias y feliz tarde. Hago entrega, señor presidente, de la ley orgánica, la propuesta de ley orgánica de zonas económicas especiales. Dejo en el derecho de palabra al diputado por el Estado de Nueva Esparta, Oscar Bondero. Señor presidente, demás miembros de la Junta Directiva, en nombre de la bancada de oposición en esta Asamblea Nacional, para apoyar el proyecto de ley que acaba de ser presentado como mecanismo de desarrollo de las áreas económicas especiales en Venezuela. Proyecto de ley que está perfectamente previsto constitucionalmente para el desarrollo de áreas económicas especiales en nuestra Constitución y que funciona como ley marco para el desarrollo de las leyes de cada una de las regiones, con sus particulares potencialidades, con sus particulares necesidades, con sus características especiales, como es el caso, por ejemplo, de la ley de Puerto Libre e Insularidad del Estado de Nueva Esparta. Bienvenida a esta ley que nos permite desarrollar a cada una de nuestras regiones, hoy abandonadas, hoy sufriendo situaciones de carencia de servicios públicos, de agua, de luz eléctrica, pero que con esta ley ven la posibilidad de ver luz al final del túnel. Nosotros nos sumamos en nombre de esta bancada de oposición como venezolanos y en este cuerpo que representa a la comunidad venezolana en general para apoyar este proyecto de ley que acaba de ser presentado. Muchas gracias, señor Presidente. Dejo el derecho de palabra al diputado José Gregorio Víaz Mamora. Buenas tardes, señor Presidente, distinto miembro de la directiva, diputados y diputadas. Hoy hemos tenido la oportunidad de escuchar al diputado y colega Nicolás Ernesto Maduro Guerra hablándonos sobre las zonas económicas especiales, tanto esperadas por nosotros. Se ha dicho mucho sobre el particular, pero vamos a trabajar de acuerdo a lo contemplado en el régimen, en el título sexto del régimen socioeconómico del artículo 299 de nuestra Constitución que habla sobre la libre competencia, la democracia, la eficiencia, sobre todo habla sobre la productividad, buscando el factor del derecho humano individual para convertirlo en el paladín del colectivo, a través del equilibrio económico. Y el Estado siempre regula, nunca está ausente del tema económico. Aquí vamos a trabajar con el sector privado. El sector privado no es solamente el que estamos acostumbrados a oír, que son grandes corporaciones. El sector privado es desde aquel que tiene un peñero, un barco que se lanza a la mar a pescar. El sector privado es la cooperativa, es la comuna que trabaja incansablemente para tener un producto. Por este elemento de las zonas económicas especiales, vamos a trabajar en el área tecnológica, de la economía científica productiva, del encadenamiento, de la línea de producción, para fortalecer la economía nacional, aumentar el producto interno bruto, buscar la rentabilidad del país, la recaudación necesaria de manera equilibrada. Pero vamos a satisfacer al pueblo venezolano que está esperando de nosotros fortalecer la economía nacional. Y vamos a cumplir los 22 artículos del título sexto de los sistemas socioeconómicos y sus cuatro secciones particulares. Otro elemento que quiero reseñar, hemos estudiado nueve países, República de China, Vietnam, Turquía, Brasil, Colombia, México, Rusia, Corea del Sur y por supuesto República Dominicana, donde están los mejores crecimientos de la zona económica. No queremos fallar, le hemos dedicado al estudio de 395 artículos en estudios comparados de esas legislaturas. Segundo elemento, hemos hecho un estudio económico a detalle para poder traer la prosperidad a nuestro país. Otro elemento fundamental, el 39% del producto interno bruto de los países de América Latina descansan en las zonas económicas especiales, zonas económicas de tecnología, zonas económicas de economía productiva y zonas económicas de enlace para el sector manufacturero, textil, agroindustrial, el sector maderero, petrolero, minero, para poder fortalecer la economía. Yo le pido a los diputados y a las diputadas, salgamos a la calle, vamos a la consulta abierta y política, vamos a recibir todas las políticas que nos puedan dar sobre temas para poder modificar artículos, recibir propuestas y dar el instrumento más eficiente de la economía nacional, porque hay muchas esperanzas. El señor presidente Nicolás Maduro, en la campaña del año 2018, que tuve la oportunidad de acompañarlo en varios estados, hablaba sobre las zonas económicas especiales, que está destacada en Venezuela a través de las zonas industriales, está en los puertos, en los aeropuertos, en la zona franca, en los sistemas multimodales, en este caso marítimos, aéreos, terrestres, navieros, y sobre todo el que tiene que ver con la parte fluvial y férrea. Entonces estamos trabajando aquí. El compromiso ahora es todo trabajar de manera decidida para dar el testimonio del crecimiento económico productivo donde todos participemos en acción de fortalecer la economía y esta constitución. Que viva la patria y que viva la economía socio-política del Estado venezolano. Muchas gracias. Muy bien, el derecho de palabra al diputado Francisco Mateus. Buenas tardes. Buenas tardes, presidente, colegas parlamentarios, colegas parlamentarias. Venezuela es un Estado democrático, social, de derecho y de justicia. Es por eso que es preocupante ver cómo en la presente ley que acá se está presentando, existe un desplazamiento importante, una ausencia de lo que son las facultades del poder legislativo en todo lo relativo al control, a la fiscalización y a la transparencia que deben tener todas aquellas empresas y todos aquellos actores que se incorporen en lo que va a venir siendo la constitución de zonas económicas exclusivas, sabiendo toda la actividad y dinamicidad que esto genera y que esto va a generar al país. Es preocupante cómo este Parlamento le va a transferir todas las funciones, absolutamente todas las funciones, todo lo que tiene que ver con designación de funcionarios y la superintendencia, todo lo que tiene que ver con los contratos y licitaciones, todo lo que tiene que ver con los incentivos tributarios, todo lo que tiene que ver con las designaciones de las zonas económicas exclusivas, sin nosotros tener que conocer como Parlamento, lo que allí se va a gestar. Es bastante preocupante en primer punto. En segundo punto, también vale la pena destacar que cuando se habla de incentivos para la empresa privada o para la inversión económica en este país, hay un punto donde indica que se le va a agregar del 3 al 5% de tasa impositiva a todas las inversiones que se vayan a gestar en esas zonas económicas exclusivas por adelantado. ¿Qué tipo de incentivo se le puede presentar a un inversionista nacional o internacional cuando ya de por sí se le va a crear una zona donde, a pesar de las infines de impuestos o de tasas impositivas que existen en este país a la producción económica, también se le va a agregar un 3 al 5% de impuestos? Eso, al menos, no queda claro en lo que es la ley. Y por eso es importante dejarlo ver acá. Por eso es que para nosotros, para Cambiemos Movimiento Ciudadano, su fracción, para la oposición venezolana, es importante que se le dé mayor participación al legislativo en su función contralora para generar o para buscar la mayor transparencia en lo que van a ser todas las licitaciones y contratos que se van a estar generando y que no sea solamente un grupito de personas encerrados en un ministerio o encerrados en una superintendencia lo que vayan a decidir cómo se va a administrar todo lo concerniente a las zonas económicas especiales y dejando a la Asamblea Nacional con sus facultades y sus competencias como organismo contralor sin saber lo que allí va a pasar a ciegas, en este caso. Por otro lado, en vez de nosotros buscar, generar incentivos, colocando tasas impositivas o creando tasas impositivas de la nada, yo creo que sería importante buscar a todos esos empresarios que tienen los bonos o que han comprado los bonos de la deuda venezolana y que se les permita a partir de allí generar mayor inversión en lo que van a ser las zonas económicas especiales sin tener que estar imponiendo más tasas tributarias. Por otro lado, escuché que el diputado que propuso la ley habla de justicia y reciprocidad. Es importante que esa justicia y reciprocidad parta con la devolución de todas las expropiaciones de terrenos, de fábricas, de empresas que se le fueron vilmente confiscadas y en algún momento... La verdad, la verdad, la verdad, la verdad, síñase al espíritu y al articulado de la propuesta de ley, por favor. Sí, eso lo habíamos hecho a manera de recordatorio, Presidente. Gracias, pero aquí nadie sufre de amnesia, de lacunar. No lo sé, no estoy seguro. Y en otro lado, para generar este tipo de propuestas y poder copiar en este caso el éxito que tuvieron los chinos, el éxito que hubo en Vietnam, el éxito que hubo en Panamá o aquí en República Dominicana cercano, no solamente debemos ceñirnos a una sola ley, sino a todas las medidas que esto tiene que generar para que así se produzca, como por ejemplo, que se levante el control bancario que existe en este momento en Venezuela. Con esto ya para finalizar, lo que quería recordar era que el modelo económico o el éxito económico que todos aquí estamos buscando y que todos aquí necesitamos para que nuestro país salga adelante de esta terrible crisis que hoy estamos viviendo. No solamente se trata con presentar instrumentos o calcos de leyes de otros países sin implementar medidas tributarias, medidas económicas, que también coadyuven a generar esa plataforma sostenible para que el desarrollo económico del país pueda ser potente y así Venezuela pueda arrancar y salir del abismo económico que estamos viviendo. Muchísimas gracias. Gracias, diputado. Déjame decirle la palabra al diputado Oscar Figuera. Gracias. Buenas tardes, muchas gracias, ciudadanos presidentes. Buenas tardes, diputadas y diputados. Si efectivamente este debate es sumamente importante y es en la discusión sobre estos aspectos que tienen que ver sobre la economía, sobre la producción, sobre el desarrollo, donde van quedando cada vez más claros cuáles son los proyectos y el proyecto del país que cada quien levante, cada quien defiende, independientemente del discurso que se dé, de los calificativos que presemos, de cómo designemos el esfuerzo que estamos desarrollando. Nosotros escuchamos al ciudadano presentador del proyecto que habla, nos decía que esa propuesta viene a romper el bloqueo, viene a innovar, viene a superar el rentismo petrolero. Es un esquema legal que implica garantizar seguridad jurídica al capital. No lo dijo, lo digo yo. Lo del capital. No, sí, para no poner en la boca de alguien lo que no... Sí, pero creo que hay que poner el apellido. Para garantizar medios de estímulos económicos, fiscales, y algo que me llamó mucho la atención, laborales. ¿A quién? Al capital. Entonces, obviamente, es interesante el debate que está planteado. Es un proyecto, decía el ponente, que nos permita justos y recíprocos beneficios, entiendo, entre capital y trabajo. Eso no existe, ¿no? Es justos y recíprocos beneficios. Hasta ahora en ninguna parte que yo conozca. Y es un proyecto para impulsar el socialismo bolivariano. La regionalización integral. Y bueno, se utilizó un término que en su oportunidad Chávez levantó con mucha fuerza. La geometría del poder. La nueva geometría del poder. Aquí vamos. Y escuché la exposición también del otro ciudadano diputado que hace unos días nos habló públicamente de la necesidad de tender un... Creo que fue una alfombra roja al capital y se hacía referencia a esta ley, a este proyecto de ley. Y ahí digo que hacía referencia para que no me saquen fuera de orden. Proyecto de ley orgánica de las zonas económicas especiales. Lo decía un programa de televisión de amplio impacto y conocimiento. Fuera de orden, diputado. El diputado Guillermo Mora, en su oportunidad, si es a eso lo que usted está viviendo, no hizo ninguna alusión a la ley de zonas económicas especiales. La ley de zonas económicas especiales se presenta ante esta Asamblea Nacional por primera vez el día de hoy. Muchas gracias, señor presidente. A su orden. Muy amable. Y también el proyecto de ley está dirigido a satisfacer las necesidades del pueblo. Visualizamos varios aspectos que nos parece importante señalar. En primer lugar, cuando uno echa un vistazo general al proyecto, se consigue que señala que uno de los objetivos fundamentales de las zonas económicas especiales es la exportación, no la producción para el consumo nacional. Así lo percibí. Y en consecuencia, es importante decirle eso al pueblo. Sí, puede haber un beneficio, pero un beneficio porque van a ingresar mayores divisas que permitirán la reinversión, etc. Pero hay que explicarlo de manera clara para que el pueblo no vaya a pensar la población que esas zonas especiales de desarrollo económico significa, bueno, que va a elevarse la productividad interna y el acceso a los productos que requiere nuestro pueblo van a resolverse por esa vía. Eso no parece claro en el proyecto de ley. También hemos escuchado el tema, de alguna manera, de la presencia del capital. Y entendemos efectivamente que la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela establece que el régimen socioeconómico venezolano se sostiene bajo un proyecto de una economía mixta, por si acaso. Eso no lo negamos. Ahora, es necesario que el Estado venezolano, que el gobierno venezolano, tenga en cuenta y parta de la realidad y de la experiencia y de la cultura del capital en Venezuela. Y lo que nos demuestra la historia de la presencia del capital en Venezuela es que ha sido un capital especulativo y parasitario, que históricamente no es el capital privado el que ha invertido en la economía venezolana para avanzar en el desarrollo productivo del país. Y eso está demostrado desde los tiempos de la nacionalización del petróleo, lo dice la profesora Curcio, entre otros, pero no, lo que el ingreso del país ha entrado a partir fundamentalmente de las divisas que genera el Estado, y el capital privado no ha pasado del 5% del ingreso por importaciones a nuestro país. Entonces no es verdad que el capital privado es el que genera el desarrollo en nuestro país. El capital privado desde ese tiempo hasta finales... Bueno, sí, voy a esperar a que me digan tiempo. Pero como el presidente es el que le dice tiempo a uno, yo voy a seguir hablando hasta que él me lo diga, señor diputado. Entonces, el capital privado y la inversión extranjera en Venezuela, y ese laxo... Tiempo, diputado. ...no fue superior... Gracias, presidente. Gracias por el aplauso. No fue superior a los 60 mil millones de dólares. Y repatrió más de 120 mil millones de dólares. Es importante que estos mitos que se intentan crear, y que de alguna manera señalan que el responsable de la crisis actual, no es la crisis del capitalismo dependiente y rentista, sino el proceso de nacionalización antinoliberal que desarrolló la referencia de Fría, hoy se intente revertir ese proceso con políticas neoliberales. Es por eso que el Partido Comunista de Venezuela, y la Secretaría Popular Revolucionaria, no votaremos a favor de ese proyecto de ley. Tiempo, diputado. Voy a dar el derecho a la palabra al diputado Fernando Bastidas. Bueno, ante todo, pido permiso para retirarme el tapabocas. Un saludo a la directiva. Gracias por el derecho de palabra. Un saludo a todos los colegas parlamentarios, parlamentarias, al pueblo de Venezuela que nos escucha en este momento. Yo quisiera comenzar mi intervención preguntándole al diputado que me antecedió si él le ha consultado, al menos, a los productores de melón de Paraguaná que esperan, por ejemplo, de esta propuesta de ley orgánica de zonas económicas especiales. Yo quisiera consultarle también, o preguntarle al diputado que me antecedió, si él ha evaluado, o ha estimado, el impacto que tiene esta propuesta de ley de zonas económicas especiales en los pescadores de los distintos estados pesqueros de nuestro país. Yo quisiera preguntarle también al diputado que me antecedió si él ha evaluado el impacto que tiene esta propuesta de ley, por ejemplo, en los productores de sábila que hoy exportan y procesan su sábila, y que a pesar del bloqueo están dando la batalla para garantizar el ingreso de divisas de nuestra patria. Y yo quisiera preguntarle si esos sujetos económicos de esa referencia que acabamos de hacer son, o responden a los intereses del capital extranjero, transnacional. Yo creo que está muy desconectado de la realidad real que hay en nuestro país y de la pertinencia que tiene este proyecto de ley orgánica de zonas económicas especiales. Creo que, además de eso, estamos en una etapa de primera discusión de la ley, que, como bien dice nuestro reglamento interior y debate en su artículo 104, dice en la primera discusión, en la primera parte, me permito leer, en la primera discusión se considerará la exposición de motivos y se evaluará sus objetivos, alcances y viabilidad, a fin de determinar la pertinencia de la ley y se discutirá el articulado en forma general. Hay todavía mucha tela que cortar desde el punto de vista del procedimiento de formación de las leyes. Hay una segunda discusión y un proceso de consulta. Invitamos a todos aquellos que tengan alguna apreciación sobre este proyecto a presentar sus propuestas, ponerlas sobre la mesa, en el seno de la comisión y debatirlas, debatirlas con el pueblo, con esos actores y esos sujetos que estamos mencionando. Yo quisiera, además de eso, colegas parlamentarios, parlamentarias, Junta Directiva, Pueblo de Venezuela, y agradezco y es la razón por la cual hemos decidido solicitar este derecho de palabra es porque, como diputado de la península de Paraguaná, un territorio que desde el 2014 fue decretado zona económica especial y en el que hemos venido tratando de impulsar justamente esta propuesta, hemos conseguido tanto avances, pero también la necesidad de ir modificando algunos aspectos desde el punto de vista jurídico-administrativo. Y es justamente lo que nos convoca a nosotros a participar en esta elaboración de este proyecto de ley porque es pertinente para poder afianzar el desarrollo y para poder aprovechar el potencial económico de nuestras regiones y nuestras subregiones. es necesaria justamente la elaboración de este proyecto de ley y la aprobación de este proyecto de ley. Y que además valga decir, porque se trata de desvirtuar el carácter socialista, el carácter revolucionario de esta propuesta de ley, tratando de ponerlo como que es algo que congracia con el liberalismo económico o algo por el estilo. Y esto dista mucho, más bien de esa postura. Es la planificación regional y subregional. Es el concepto que hay justamente en esta propuesta de ley orgánica de zonas económicas especiales. Y hasta donde yo sé, la planificación en la economía es uno de los principios del socialismo. Pero además de eso, creemos que hay una pertinencia histórica económica en el momento en el que se plantea esta propuesta, este proyecto de ley orgánica de zonas económicas especiales. Y esa pertinencia tiene que ver con el aprovechamiento del potencial productivo en el territorio y la diversificación de la economía para superar el modelo monoproductor, rentista, petrolero que históricamente nuestra patria ha tenido. Nosotros creemos que esta ley es una ley, un proyecto de ley que viene a poner sobre el tapete la discusión elemental de lo que debe ser la economía venezolana en este decenio bicentenario 2021-2030. Y es por eso que estamos solicitando respetuosamente a este cuerpo parlamentario, a esta honorable plenaria, la aprobación en primera discusión del proyecto de ley orgánica de zonas económicas especiales como un proyecto de ley esencial que ha venido impulsando también nuestro presidente Nicolás Maduro y que nosotros seguiremos trabajando en el proceso de consulta, de debate sin descuidar ninguna de las sugerencias o de aportes que tengan a bien hacer los distintos sectores económicos de nuestra patria y los distintos parlamentarios y parlamentarias. Muchas gracias. Ciudadanos presidentes, junta directiva, colegas parlamentarios, parlamentarias, pueblo de Venezuela y especialmente pueblo de Paraguana del Estado Falcón. Gracias. Voy a dejar en el derecho de palabra al diputado Rodolfo Sanz. Por favor, salido. Ahora sí. Gracias, señor presidente, colega parlamentario. Bueno, ciertamente este es un proyecto de ley sumamente importante. El país vive una crisis económica generada por un bloqueo brutal y una guerra económica que lleva ya varios años. Uno de esos efectos, diputado de la oposición y diputado Figuera, es que la principal fuente de acumulación de capital originaria, para decirlo con los términos de Marx, fue duramente golpeada precisamente por el capital internacional. a menos que usted crea que las decisiones de Donald Trump geopolíticas y geoeconómicas están desvinculadas de los intereses de los grandes grupos económicos transnacionales que dominan el mundo. y el país requiere buscar nuevas fuentes de acumulación de capital. No vean neoliberalismo en todos lados. Trate de ver más realismo. Más realismo. El presidente Chávez desarrolló un proyecto importantísimo para este país que es la refinería de conversión profunda. Que es una refinería que va a procesar crudos pesados y estrapesados de la faz. Terminar ese proyecto y ponerlo a andar requiere una inversión cercana a los 4 mil millones de dólares. ¿De dónde vamos a sacar, compañero Figuera? Usted tiene una fórmula distinta a no ser atrayendo inversión extranjera y buscando socios que quieran avanzar con Venezuela en la culminación de un proyecto económico tan estratégico que es lo que nos ha permitido a nosotros refinar los crudos pesados y estrapesados de la faz del orinoco. Esta ley trata de ordenar la transición de un capitalismo rentista a un capitalismo productivo. No dice nada nuevo cuando se refiere al rentismo. Nada nuevo cuando se refiere al papel del sector privado en la economía nacional. Pero hay una realidad. Estamos frente a la posibilidad de que sea el mercado que nos regule a nosotros la transición o sea el Estado que intervenga para regular esa transición. Y esta ley va en esa dirección. Crear condiciones para que la inversión que venga al país sea una inversión realmente productiva para romper ese sesgo que usted señala. Tratar de que el país no se quede retrasado en el desarrollo tecnológico mundial. Y por eso las zonas económicas especiales deben establecerse en aquellas regiones donde hayan ventajas comparativas que permitan convertir en ventajas competitivas. Le pongo un ejemplo diputado Figuera. Este país posee reservas de minerales de grupos tierras raras que están en la formación rocosa granito de Paraguasa que se estile de los Pijihuahuas hasta Puerto de Ayacucho. Usted sabe y usted también diputado usted sabe que la tecnología 5G y 6G es indispensable utilizar los minerales tierras raras en su transformación. Usted lo sabe. Bueno usted sabe cuánto cuesta una planta de separación de minerales tierras raras. Tiene idea. cerca de 4.000 millones de dólares. Si no es con una ley de este tipo que atrae inversión extranjera sí, Figuera bajo un esquema de ganar-ganar o tú le vas a decir a los empresarios internacionales o a la capital mundial trae los dólares para acá para que vengas a perder a Venezuela. Mete 4.000 millones de dólares y no vas a ganar nada. Y te voy a regresar los recursos de aquí y no los vas a poder sacar más nunca a este país. para que no incurramos en una supuesta postura neoliberal. No, compatriotas. Necesitamos que este país se coloque a tono con lo que está ocurriendo en el mundo. Hoy y eso requiere inversión en estos volúmenes que hoy no tenemos. Porque hay un bloqueo que no nos permite vender ni un barril de petróleo ni uno solo a pesar de que lo produzcamos. Además, diputado esta ley no relaja en ningún momento el contorno de la Asamblea Nacional. Yo no sé qué usted es eso. Lea bien, diputado. Lea bien. Ninguna ley puede menoscabar el papel de la función controladora del Parlamento Nacional. sería inconstitucional. No la aprobaríamos ninguno de nosotros. No la Asamblea va a cumplir con su competencia, pero todas las zonas económicas especiales del planeta Tierra tienen una administración especial que supervise el Estado. Y esto no es una novedad. Señor diputado, hay como cinco mil zonas económicas especiales en el mundo. No estamos inventando nada nuevo. Lo nuevo es las condiciones que habría que establecer para que el capital internacional productivo y para actividades productivas se establezca aquí en Venezuela. Porque que yo sepa, el diputado Maduro Guerra no le dio por ningún lado el establecimiento de una zona económica especial para capitales golondrinos o para capitales especulativos, a menos que yo haya escuchado mal la intervención del diputado Maduro Guerra. Habló de la inversión para el desarrollo de una economía productiva en medio de un bloqueo en medio de una escasez de recursos del Estado venezolano para la inversión productiva y reproductiva. De manera que este proyecto de ley que sí genera un debate y sí tiene que ver con un modelo de economía y una visión sobre el pensamiento económico que no neoliberal camarada Figuera porque lo reafirmó el diputado en su exposición todo lo que vayamos a hacer lo haremos como diría Tencio Pín refiriéndose a Mao respetando el pensamiento de nuestro comandante Hugo Chávez y respetando la visión histórica de transición hacia el socialismo bolivariano chavista y revolucionario. Así que vayamos al debate. hay cosas que tenemos que ampliar en esa ley hay conceptos de apertura económica que pueden incorporarse y no tengamos miedo compañeros no hay economía autárquica en el mundo uno de los problemas de China para enfrentar a Estados Unidos es la independencia económica de la economía china y la economía norteamericana no estamos aislados en el mundo tenemos que conectarnos con las corrientes económicas más importantes del mundo y eso requiere una visión de apertura fue la apertura dirigida por el partido comunista de China y el Estado chino lo que permitieron en Chenxé y otras zonas económicas que eran unos pueblos de pescadores pobres y humildes serían ciudades de grandes desarrollos económicos e industriales en el mundo entero de manera que nosotros no podemos negarnos eso camarada Figuera en nombre de una presunta visión socialista que de verdad nos indica cómo acceder a los niveles de desarrollo que necesitamos para cumplir con lo que usted dijo satisfacer la necesidad del pueblo para repartir riqueza hay que producir riqueza para repartir bienes hay que repartir bienes y eso que nos proponemos nosotros con esta ley aumentar la fuente de captación de inversión aumentar los niveles de producción de riqueza para poder dar satisfacción a las necesidades fundamentales del pueblo venezolano en el marco y el concepto del socialismo borboreano del siglo 21 de todas de todas de todas maneras compañeros la invitación al debate sigue abierta muchas gracias señor presidente y colega parlamentario queridos queridos diputados queridos diputados creo que se ha debatido suficientemente tema tan importante como el que hemos traído hoy la aprobación en primera discusión del proyecto de ley orgánica de zonas económicas especiales en consecuencia voy a someter a consideración de la cámara la aprobación en primera discusión del proyecto de ley orgánica de zonas económicas especiales favor hacerlo con la señal de costumbre queda aprobada la ley orgánica de zonas económicas especiales en primera discusión siguiente punto del orden del día ciudadana secretaria punto número 3 de la ley secretaria por favor remítase esta ley a la comisión permanente de economía finanzas y desarrollo nacional a los fines de que se prepare el debido informe y que se haga la consulta necesaria en todo el territorio nacional no solamente quedarnos en la discusión académica de un pequeño cuarto oscuro sino irnos por todos los cuatro puntos cardinales de la república para dar la discusión con las trabajadoras con los trabajadores con los habitantes de paraguaná con los habitantes de aragua con los habitantes de carabéjo de caracas de puerto de acucho de mérida de maracaibo de cúrra de punto fijo a ver qué opinan de la aprobación de esta ley de zonas económicas especiales de la glava